¡Aplausos! ¡Saltamos! Porque si queremos ver la gloria de Dios no podemos enterrarnos en nuestros pensamientos y en el cuadrado de nuestro territorio. ¡Aleluya! Cuando pises territorio de Dios, sí, quédate. Pero cuando no estés en territorio de Dios, sal de él. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir amén? ¡Amén! ¡Pueden decir aleluya! ¡Aleluya! ¿Saben que un mensaje negativo, un mensaje diabólico de Jezabel le hizo a Elías huir y meterse en una cueva? Y ¿saben que Dios tuvo que con él salir al encuentro y manifestarse Dios de diferente manera que hasta el acostumbrado Elías que el pueblo de Israel? ¡El pueblo de Israel! Y Elías estaba acostumbrado a tener un Dios que se manifestaba por fuego, terremoto, viento, como en eso cuando allí en el monte temblaba, humeaba, relámpagos, trueno, cuando él pidió fuego que descendiera del cielo para el altar consumiera el holocausto, pero Dios se manifiesta de una manera donde no es en el trueno, ni en el viento, ni en el fuego. Dios se demuestra en un silbo apacible que tiene que inclinar su rostro y taparse sus ojos ante la gloria y la bendita presencia de Dios, y yo quiero decirte has podido comprobar a lo mejor muchas diferentes bendiciones de Dios, ya has visto a Dios en diferentes manifestaciones y en bastante gloria, pero yo te digo Dios aún tiene nueva gloria y nueva manifestación para llegar a tu corazón. Señor, no es solo el Dios del crudo y el viento, también es el Dios del silbo donde penetra suavemente en tu corazón. ojalá el sirvo de Dios conquiste nuestro corazón en esta hora pero también le dijo sal fuera sal no le dio el mensaje dentro de la cueva que va los mensajes no los da dentro de tu situación y de tu vida y donde tú estás no, no le dio el mensaje le dijo sal para darle el mensaje le dijo sal y cuando le salió fuera porque él decía yo estoy solo me han querido matar yo de los profetas no he quedado de nada más que yo Dios no le responde cuando están a prueba diciendo eso Dios no le dice nada se le manifiesta y luego le dice sal porque Dios cuando te ve así no te dice nada primero se manifiesta tu gloria su bendición para sacarte donde estás y luego le dijo mira mira ahora fuera te queda todavía metas por hacer tienes que ungir a Zahel el rey de Zahel tienes que ungir a Zeú rey de Israel y a Eliseo para que sea tu sucesor y mira no digas que estás solo que no hay nadie aparte de estos tres aún hay siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Boal cuántas veces te crees tú que estás solo que estás desamparado tienes a Dios y a tus hermanos y muchos siervos de Dios amén cuántos pueden decir aleluya aleluya Dios quiere que demos un paso al frente Dios quiere decirnos que hay metas para nosotros yo quiero que Dios aún tenga metas con mi vida tengo años pero no creo que sean los suficientes para todavía dejar de servir a Dios amén quiero servir a Dios hasta que mis pies ya no caben amén y aún si tengo que estar en una carne y alguien venga a visitarme dar testimonio de Dios para que a quien persona en ella pueda convertirse amén gloria a Dios gloria al Señor amén hay hambre de Dios en el mundo el mundo está falta de testificar y de hablar hoy hablaba yo con el hermano José de Palicia que tenía la mujer enferma dice mira había allí como yo oraba por mi esposa allí y oraba una de las mujeres que había allí que tenían su madre enferma la hija y una hermana me dice amiga lo que usted hace llorar o rezar por su mujer lo puede hacer por mi madre y dice que oró por ella y Dios superó y Dios lo sanó amén y se han convertido todo gloria a Dios y queremos tener relación con ustedes y al culo quiere decirse hermanos que aún donde menos pienses Dios abre puertas para que la gente lo conozca y pueda salvarse nunca usted se crea que no puede ser un instrumento en las manos de Dios usted puede ser un instrumento de gran bendición ¿cuánto lo creen? pueden decir aleluya aleluya pero tenemos que dar un paso al frente no quedarnos donde estamos porque la gloria de Dios está donde él nos mandó ¿ustedes lo creen esto? amén a Ezequiel le dijo Ezequiel ponte en pie sal al campo y allí hablaré contigo y dice Ezequiel me levanté me puse en pie salí al campo aleluya y allí estaba la gloria de Jehová como la que tuve junto al río que paró entró el Espíritu y me afirmó ¡ay hermanos! cuando nosotros obedecemos y salimos la gloria de Jehová va a resplazar él vio que la misma gloria que había tenido junto al río que va allí en aquel campo también la tuvo quiere decirse que entre el campo en el monte y en el río símbolos de lugares donde se busca Dios allí estaba la gloria de Dios donde no estará ese era en tus negocios que quieres que nada más que te bendigan ellos toda esa gloria la quieres para tus negocios toda esa gloria nada más la quieres para tu salud toda esa gloria no la quieres nada más que para tu uso tu uso particular pero yo digo dejemos de ser egoístas solamente queriendo la gloria de Dios para nosotros y vamos a recibir la gloria de Dios para también repartirla amén sí o no bueno no quisiera ser largo voy a pasar rápidamente fugazmente por decirles que si usted quiere mirar donde Dios debe dejarse agarrar del aguanto de Dios y que le saque donde Dios quiere amén ¿saben que el ciego de Bersaida se dejó agarrar de la mano de Dios? ¿saben que en Bersaida no recibió el milagro? ¿saben que en Bersaida sabían que ponían las manos y se sanaba? ¿saben que en Bersaida sabían y conocían de la palabra? ¿saben que en Bersaida un tipo quizá en esta hora que quiero ejemplicar como la iglesia conoce la palabra sabe ofrendar sabe cantar sabe grabar sabe todas las formas sabe la liturgia sabe todo sabe todo pero ¿y por qué no ocurre el milagro? ¿por qué no sucede el milagro? a lo mejor nos tenemos que dejar que la mano de Dios nos saque un poco de las formas ¿ha entendido bien? de las formas de la religiosidad de las formas de solamente batir las palmitas hacer su oración echar la ofrendita ¿usted se cree que solamente hay eso en Dios? Dios tiene una expansión como dijo ¡mira el cielo! ¡mira las estrellas! ¿qué creen? que solo Dios tiene unas formas ¡goria a Dios! Dios quiere que mires a las expansiones de los cielos ¡goria al Señor! y yo no sé si es que me habría asustado ojalá a veces quisiera asustar a la iglesia en ese espalamiento que haga ¡es verdad! ¡me pongo en triste! ¡ojalá! 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 ¡pa que haya milagros! ¡sál de la saída y habrá milagros! ¡no estés canto en pesaida que no habrá milagros! ¡conocerás la forma como se predica! ¡sabrás como se canta! ¡sabrás mucho de la palabra pero el poder de Dios el milagro de Dios no está operando en tu vida! ¡goria a usted vive! ¡aleluya! ¡bendito sea tu nombre! ¡ya vale! que parece que estamos como copiando los unos de los otros si no hablamos en lengua porque los demás te pidan sal un poco sé un poco diferente hombre sé distinto a los demás salta si tienes que saltar ¡aleluya! yo últimamente palabra de honor que en los cultos el pastor se me queda sorprendido porque estoy así salto rico favor ahora me gusta a Dios de una manera especial porque estoy sintiendo a Dios como si estuviera recomecido y amado desde el primer día y los cultos para mí son como si fuera uno que necesita del bautismo aún porque disfruto goto canto y no hay un culto para mi malo todos los cultos son buenos aunque los demás y la progenita todos los cultos de mi huevo ¡sé diferente! mira David a David mira aquí David toma el traje toma la espada va a tener uno como los demás muerto de miedo hay un exército bien formado a lo mejor algunos cabos teniente capitán sargento soldado raso allí con sus allí aquí podemos saber soldados cabos sargentos ¿eh? cada uno con su ganador pues ahí vale ya estamos impuestos ya estamos ahí sargentos cabos vale ya estamos ahí ¿y qué hacemos? si si el gigante estaba desanqueándoles ya estaban todos muertos ¿qué hacemos? con sus capitanes generales y reyes ¿qué hacemos? ¿de qué nos sirve? vino uno del campo con un cacho piedra y una onda diferente a todos diferente a todos le quisieron una tele igual pero viva viva él viva él que no quiso dijo eso es para vosotros yo volto mi piedra y mi onda y yo le digo una cosa y yo le digo una cosa ¡qué diferente! ¡Destáca que! ¡Con qué nombre y una mujer de Dios! ¡Mira mira, 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 mira mira pretens... mireu los compadres mira mira los compadres ¿qué te sucede así? Riaca